La prevención de la anemia. La vida en la sociedad ha generado que se descuide la alimentación saludable, además de la falta de la actividad física, tanto así que muchos se alimentan de productos chatarra, y esto provoca la anemia. Al respecto, Petric 2020 manifiesta que las galletas presentaron un aumento proteico, que se incrementaban los niveles de fortificación y el adecuado uso, sin embargo en los carbohidratos y las fibras ocurrió lo contrario, esto debido a la disminución de trigo y harina, lo cual se debe incrementar el alto consumo de frutas y verduras. En una alimentación valenciada. Es muy importante porque ayuda a eliminar la anemia. Por otro lado, la buena alimentación y el adecuado uso del tratamiento en las galletas NutriH contribuyen al buen desarrollo de la sociedad. Contribuye al bienestar y la óptima salud de la interrelación a eliminar y a erradicar la anemia y nuevas enfermedades, por lo cual esto conlleva a un mejor ritmo de vida en la sociedad. En conclusión, la anemia se ha incrementado rotundamente en la sociedad peruana, pero debemos estar listos para poderla combatir. Inclusive en muchas regiones del Perú son muy notorios los casos, ya que la realidad es que ataca con bastante frecuencia a las personas que no están informadas. La anemia provoca muchas enfermedades aparte de esta, por lo cual se recomienda una vida óptima y saludable, llena de comidas balanceadas y vitaminas, que fortalezcan el sistema inmunológico, por lo cual ayuda a subir las defensas de nuestro organismo y combatir la anemia.